He empezado ese de ordeñar todavía Pero en fin, para si Lo voy, si no viene aquí Por este callejón lo voy a encontrar Si me dieron mentiras de la tienda Que el pantalón era Toyota Y que dían ya podrido más adiós Pero bien, puchica pero Si ayer era cuando Ayer me lo hubiera convencido a Don Varela Pero bueno, ahora tengo todo el día Para buscarlo Estoy ganando muchas ganas de buscarlo A lo mejor por aquí lo voy a esperar Que al fin del cabo, que menchito Va el dueño, supuestamente La realidad voy a ser yo Pero que le puedo inventar a Don Varela Digo yo, para que firme, porque si anda Así como ayer Le voy a decir que yo tengo secuestrada a Laura No pues bien, no hace preso me puede meter No, yo voy a inventarle una mentira Allí, pero que, lo hago que firme Lo hago que firme, y no pues... Ya vamos a ver Tiene que firmar Uy, ya perdí mi guarizama Ya lo voy a ir, la voy a buscar Se apretai Ay, pero que raro Que no haya pasado aquí hombre Supuestamente por aquí iba a andar Se supone Pero no creo Cuando le tenga piso Voy a comprar una guarizama nueva Esta cosa es magnífica tío Pero bien, para no andar con las puras manos Es que hay gente Malilla Ahorita quisiera que Ahorita quisiera que salieran aquellos 4 Que me dieron aquella golpiza Aunque no Mejor no porque entre 4 siempre van a pegar Pero a mi modo Voy a seguir esperando Voy a seguir esperando tal vez Aparece por ahí porque No se ve señales de nada Nada, o los pajaritos Y yo algo de miedo Me voy a andar aquí ya por estas tierras Cuando sea a mi No se que voy a hacer Voy a hacer unas residenciales Me voy por aquí Voy a comprar una mitrocona del año No se Y cuando la niña nazca Pues bien, le voy a poner sirviente y todo ¿Dónde Rene? ¿Para qué se va a tirar? ¿Qué? Me quiero tirar No Tampoco Puchica No se me vaya a matar No me vaya así para allá Puchica No se vaya hombre ¿Cómo se va a matar? ¿Y a dónde voy a pegar yo mis porrazos? ¿A quién le voy a dar duro? ¿A quién? ¡Siempre! ¡Paya! A ver qué son Puchica ¡Hombre! Déjeme ¡Ya hombre! Rene ¿Y con quién voy a platicar entonces yo? Solo Puchica Créanme que ahorita hasta el tufo Hasta el tufo No lo siento ya Es que Es bello Es despreciable Pero de lo muerto Tampoco es Venga Y me está enojando Y me está enojando ¡Hijo de la mañana! ¡Quítate! Espíritu hombre Recapacite Recuerde que la vida viejo La vida de bañarse Comer Y tener una gran familia pues Esa es la vida Y sencillo pues Y de trabajar también Porque no los bichos Van a aguantar hambre Así como los que Varela le daba pistas A su vida No No Pero no hombre Es un motivo Para que ustedes Vayan Quere quitar la vida Yo sé que la vida suya Es como La vida de un Tahuacín Pero Pálen que sea poquito Pálenle Pálenle Pero yo Yo ya en verdad Me estoy con... Ya me está formando la paciencia Miren como cree que no se va a estrozar la cabeza Váyanse Váyanse Ya no Ya no Ya no Si quieres Váyanse Tírese de cabeza Tírese 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 Váyanse Váyanse Por allá mejor Mejor piensa en el mañana Ya no me tiro Váyanse No No me tiro Ahí está No me tiro ¿Está oyendo? Al Barranco le está hablando a mí A ustedes No me tiro Yo sé que no se va a tirar Es que está muy alto Me puedo matar Y que no Lo cacaría Mejor lo hubiera dejado Los primeros impulsos Entiéndolo bien Solo yo hubiera gozado de los negocios De mi beneficio Hubiera ganado plata Y yo alegre Sin entrar con usted Que me estorbaran Uy chica Como se está portando y conmigo Hasta la camisa que le ha regalado Ni la cuida Ni la lava Ay como si he estado en la casa yo Y que no estaba durmiendo con la Mariela Jajajajajaj No pe guancho Ya dejemos eso Ay guanito Ya hambre Ya hambre Ya Qué guanito Y yo como iba a vivir sin usted Pues tampoco 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 Yo ya no es válido Pero mira ¿Qué está viendo? Mira que habladera Una habladera Como que hubiera gente Ay Está picando Quizás anda porque hay una gran habladera Por ahí No está picando Corte va a ver Bate Bate Para la vaca Lo voy a decir No hay un carito Un carito ¡Ah, quien está! Ay Que viva para pisar ese mierda bueno y si quieres que dices estas viendo que la llave es libre y ahora vengo a saber vos donde tenes a mi amá y esta parte lozita loca tambien a mi no me estas diciendo loca como se le llaman a las personas que vienen a preguntarme por alguien que ni se donde anda metida ni me interesa saber tampoco estas loca como si ya si se vengo a verlo ay no dios mire porque esta gente tiene que venir a este lugar aqui entrando gente como le gusta criticar verdad ay y que esta haciendo usted viendome a reclamar a yo decirme cosas por su mamá claro estoy preocupada y yo vengo a buscar a mi amá si esta tan preocupada porque no la va a buscar y no me esta preguntando a mi por ella es que se me hace raro que que dio y dice el que salio y no regrese es que ella la unica que encontramos y que no le seguimos muy bien si su mamá no ha regresado por algo a decir algo a andar haciendo no es cosa que tenga que ver con mi hijo no me esta ofendiendo mi mamá es una mujer educada humilde y lo deja solo y eso que tiene y eso que tiene pues entonces busquela ah que a ver ah que a ver disculpe disculpe me pero yo esta es una mujer ah porque yo me visto decente y cambio usted no digamos si usted lo odia esta canción hay disculpe hay disculpe mi hijo y ojalá pues lo vuelva a ver otra vez por aquí porque le voy a preguntar al patroncito Varela si el muchacho llega todos los días voy a decir que lo invita a comer que el día dijo que vamos a matar una vaca pues le voy a decir que lo invita y que el simpato esta guapo la verdad que me gusto a ver que dice mi chimpayate cuando yo le cuente que estoy enamorado de un niño que es mucho mas tierno que a yo pero como dice el dijo que el amor uuuh esto fue lo que me dijo que para el amor no hay edad eso me digo muchacho la verdad que esta riquiti bonito pero bueno yo tengo que inspirar que digan mis hijos a ver que ese hipote por lo que si ve no le caiga riquiti mal sino que pues me parecio que estaba que tambien le guste yo le toco la manita no voy a hacer por ella de todos modos si esta un poco mal que le robe a eso va pero en fin las que tienen no se compadecen de uno los pobres lo matan allí trabajando pero me voy a rebuscar me voy a rebuscar aca les afirma de un varela pero estamos modos ay yo me vine a trabajar quise decir hoy tengo que trabajar hoy quiero no es warisama esto no me gusta es peligroso eh yo no me gusta no me gusta la violencia ay chica si no es que ya tengo ilusionada mi esposa no es que no es que no es que andamos siempre en la rebusca ya que por aqui dijo este ayer fíjense que bueno allí encontré a un varela pero andaba un poco preciso lamentablemente pues todavía no es este el dueño de usted pero le quiero decir que sin duda ahora si porque el me dio este me dijo que ahora lo iba a firmar pero lo iba a firmar verdad como una una firma verdad si no yo de eso yo me encargo yo ya se lo que le voy a decir no se preocupe usted no tiene que preocuparse nada ahorita usted solo imagínese que ya pronto todo esto va a ser suyo la hacienda pues y yo se lo voy a administrar usted no va a tener no va a tener este necesidad de andar aqui caminando no allá es en su casa puede poner a su sirvienta porque yo dije va que yo pensé que usted ya iba a este los papeles estaban firmados porque precisan que lo firme este no todavía no pero ya casi carmel usted no se preocupe yo por ahí venía pensando y que al ultimo no que como papeles hay que firmarlos si bien porque yo dije si verdad que su señora tal vez lo mandaba no claro que no mi esposa ella es una mujer especial ella ya está en la casa ya platico con ella? si ella esta de acuerdo me dijo que con tal que usted cumpla que que me suba un poquito mas mi sueldo no ya sabe dijo que porque ahorita pues tengo unos problemitas económicos entonces entonces andale un poquito a la firma no es que si yo aqui estaba esperando y que a esta hora pasa el ordenar aqui con los mozos ah si con los mozos entonces pues no lo he visto aqui pero si no lo encuentro aqui voy a buscarlo a lo mejor si porque usted lo va a sacar como un censado no asi eso ya no es preocupes yo lo voy a sacar aqui lo que quiero yo es que logre poner la firma de la aqui ah la firma ya y la que yo voy a poner a nombre suyo ajá no asi ajá para que usted tenga la seguridad de que esto va a ser suyo ajá pues si porque yo lo estuve leyendo y hasta la banca se incluye como aqui va todo todo va todo 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 el ganado que esta en el ajá si ajá si no si yo veo que usted se va a lucir con esta hacienda que va a comprar no se que esta al ultimo lo bueno es que todo lo esta haciendo legal pues todo legal si legal pues si no se yo la gran sinvergonzada que esta haciendo como va a creer envergonzada no sinvergonzada porque trabaja ah busque usted porque mira el trabajo que le he puesto yo no estoy pagando yo no estoy pagando no yo no estoy pagando de todos modos aqui yo solo soy este un caporal no mas me ha puesto el caporal si no le dije porque fíjese que vaya le voy a pagar hasta los domingos aquí se estranfa porque mire hasta los domingos no lo voy a trabajar los domingos para disfrutar con la esposa ajá va para ti pero quiero que va papel si ya va a haber hasta asi como como quieres que le ponga nombre de Menchito Carmelo como sea Menchito como sea lo mismo que sea lo mismo que sea usted ah pues si le puedo poner Mercedes Ben Toyota no pero no es carro no pues mi pantalon es Toyota mire pero no me sirvió no me sirvió si es un mentiroso que de marca que no es izquierda gloriadito se le debe gloriadito aquí es la guata pero cuando ya tenga usted dinero guata le dimos nosotros a las hormigas que es bien la guata la guata como ella dice que ella tiene quejo gente de dinero si es chulo ya veo que ni para comprar unas chancras bonitas tiene porque me pongo gente como usted cuando las va a robar mejor me evito esos problemitas hay que hay gente así como como esa que usted dice porque nosotros no somos así fíjese pues ese talla tiene que le gusta agarrar lo que no es mirate musano me voy a tirar me voy a tirar acaso cuantas veces le he quitado algo a usted niño respeto le ha enseñado respeto a las personas mayores bueno y porque usted le está hablando así y no le diga nada a él entonces diga que respete si tanto se la creen entonces diga que respete nosotros no somos como ustedes gente alzadita señorita ah de verdad situación problemática porque no tienes problemas conmigo hay sin que yo te estoy haciendo nada simplemente quería saber por mi mamacita y yo que voy a saber de tu mamá si no está de su mamita si ve yo puedo saber de ella si la que tiene al cabo le voy a saber donde anda su mamá ni nada de eso ay Dios mio hay que ir a buscar de mi mamá entonces por otro lado vos no hay que juntarlo con esta gente esta gente tiene su nombre que aprende a respetar a la gente y tiene el nombre me ha dicho como te lo voy a saber no lo has preguntado tampoco te van a decir el nombre ni siquiera sos alguien tan importante para decírtelo ah y usted si se cree importante claro que sí ah y a ver por qué si digan hay todavía la pregunta que hace hay algunos que andan aquí interrumpiendo en lugares que no tienen que andar nada más vienen a no sé ni a qué vienen a estos lugares a trabajar y díganme a usted usted que viene aquí yo a estos lugares son de su familia ya dijo de su familia los suyos ay ojo ellos también son míos ay si o sea que si yo tengo una hermana que tiene un ranchito y yo voy y digo ya que es mío obviamente que no o sea si no puede hacer eso porque creo que no tienen a vivir claro que si tenemos fíjese y me imagino que usted aquí quizá tú eres porque solamente ahí nos encontrándose ella ay si bueno si usted lo dice pues solo gente solo gente gente rara vinimos ahí a nosotros ¿verdad? lo mismo digo yo son gente rara se encuentran en estos lugares sí por eso me la vine hola 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 yo yo esta vía es insoportable esta vía es como el tufo por qué por qué estoy llenando mi vida te venía a arruinar mi momento y y y y y y Gracias.